Bueno, el primer punto de confluencia es el rechazo al ajuste del gobierno nacional y el segundo a no seguir pagando la crisis que no provocaron los trabajadores y los sectores populares. Esos dos puntos son los puntos centrales que nos juntan. Luego nos ha unido un programa que hemos discutido pacientemente durante más de un mes, un programa en el que ha confluido la CTA, la CCC, la Federación Agraria de Argentina, la FUA, todos los movimientos sociales, MST, Barrio de Pie, la Organización de Trabajadores Radicales y cuyos puntos centrales están de acuerdo la CGT de Mossad. Por lo tanto, la confluencia no solo ha tenido la unidad contra el ajuste y para no pagar la crisis, sino además ha sido por un programa muy importante en política, donde se reivindica que se nacionalice o se controlen los recursos naturales por parte de la soberanía argentina, el comercio exterior, que no haya devaluación contra el proceso inflacionario en curso. Es decir, un programa que ha sido muy, pero muy importante en el acuerdo. Y evidentemente este paro de movilización y corte de ruta en todo el país ha sido un enorme éxito en el día de la fecha. Y prepara, ha sido un salto en calidad, que prepara nuevas jornadas con más unidad y más profundización de ese programa. Prepararse para rodear el Congreso el día 24 contra la ley de ART del gobierno y a favor de la ley presentada por los compañeros de la CTA, que también están mancando Facundo Moyano y los compañeros de la CGT. y preparar el nuevo paro nacional antes del fin de año, que es lo que ha anunciado en acuerdo el compañero Pablo Michele junto con Hugo Moyano. La preparación de un nuevo paro nacional donde no vuele ni una pluma. ¡Suscríbete al canal!